Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. La gracia de mi Dios. La historia detrás del himno. La gracia de mi Dios, el tema encantador, el cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi base vez aquí. Por todos Cristo muerto ha, y muerto ha por mí. La gracia me llamó, me trajo salvación. Y gracia fue que alcanzó de todo mal perdón. En una de las grandes campañas evangelísticas, había un letrero que decía Cada tarde a las tres y a las siete, el doctor Mewdy de Chicago predicará el Evangelio Y Aira David Sankey de Chicago cantará el Evangelio Esto caracterizó el ministerio de Aira David Sankey Él cantaba el Evangelio Aira David Sankey nació en el pequeño pueblo de Edimburg, Pensilvania, el 28 de agosto de 1840 Desde muy pequeño, estuvo familiarizado con el canto en su familia Su familia se reunía con frecuencia en torno a la fogata Para pasar las largas noches de invierno cantando clásicos himnos cristianos Muchas veces su padre se unía al canto con su espléndido bajo Mientras los demás miembros de la familia cantaban las otras voces Fue allí que aprendió a leer música Y también las melodías de muchos de los himnos que cantaría por el resto de su vida Cuando tenía ocho años, comenzó a asistir a una escuela bíblica El señor Fraser lo pasaba buscando y lo llevaba de la mano Junto con sus propios hijos Para enseñarles a los niños lecciones de la Biblia Aquel hombre amaba a los niños y causó una impresión en Aira Que le llevaría unos años más tarde a la salvación A la edad de 16 años A sus 20 años se mudó a Ohio Para asistir a una convención dirigida por otro gran compositor de himnos William Bradbury Cuando regresó a su casa, su padre le comentó a su madre Me temo que este muchacho nunca va a lograr nada en la vida Todo lo que hace es correr de un lado a otro con un ignario bajo el brazo Su madre solo contestó Prefiero que lo vean con un ignario bajo el brazo Que con una botella de whisky en el bolsillo El interesante encuentro fue así El nombre de Dwight Lyman-Muddy se había hecho muy conocido en los alrededores de Chicago Aira Sankey tenía mucho deseo de escucharlo Así que fue una noche y se sentó en el último banco Porque la reunión ya había comenzado El hombre que estaba a su lado y que le conocía le dijo Señor Sankey, el canto aquí ha sido terrible Espero que usted pueda guiarnos en el canto al final de la reunión Cuando el mensaje había terminado Aira Sankey comenzó a cantar Hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel La congregación entera se unió al canto Dándole un final apropiado al mensaje predicado Después de la reunión Aira Sankey fue presentado al señor Muddy Quien luego de saber de dónde era y en qué trabajaba Le dijo con firmeza Debes renunciar a tu trabajo Un poco desconcertado Sankey le preguntó ¿Por qué? El predicador le dijo Para que vengas conmigo y me ayudes con mi trabajo Eres la persona a quien he estado buscando Los últimos ocho años No muy seguro de la oferta Aira Sankey pidió tiempo para pensarlo En 1871 Luego de seis meses de oración Y siguiendo el consejo de otros hombres espirituales Sankey renunció a su buen trabajo Para unirse a Dwight Leymann Muddy En sus campañas evangelísticas Estos dos hombres fueron grandemente usados por Dios En la predicación del evangelio En varios países como Estados Unidos Inglaterra, Escocia e Irlanda Dwight Leymann Muddy Y Aira David Sankey Fueron siervos inseparables Por más de 25 años de servicio al señor Miles de personas escucharon el evangelio Predicado y cantado por boca de estos dos hombres En diciembre de 1899 Dios llamó a su presencia Al predicador Dwight Leymann Muddy Aira Sankey quiso continuar el ministerio solo Pero su débil salud y posteriormente la ceguera No se lo permitieron Muchos himnos fueron compuestos por Ira David Sankey Como A tu presencia, oh Dios bendito Allá en la gloria y muchos más Paso a la presencia del señor El 13 de agosto de 1908 La gracia de mi Dios Un tema encantador El cielo dio la dulce voz Al mundo pecador Por gracia salvo soy Certeza tengo aquí Por todos mi Jesús murió Y Él murió por mí La gracia me llamó La gracia me llamó Me trajo salvación La gracia fue que alcanzó De todo y mal perdón Por gracia salvo soy Por gracia salvo soy Certeza tengo aquí Por todos mi Jesús murió Y Él murió por mí Por gracia adivinar Por gracia adivinar Mi nombre escrito está Sé que en el libro celestial Te guida se hallará Por gracia salvo soy Certeza tengo aquí Por todos mi Jesús murió Por todos mi Jesús murió Y Él murió por mí La gracia enseñó Mis pies a caminar En justas sendas de mi Dios Al celestial hogar Por gracia salvo soy, certeza vengo aquí Por todos mis huesos murió y Él murió por ti Por gracia salvo soy, certeza vengo aquí Por todos mis huesos murió y Él murió por mí